Me he equivocado tantas veces y el resultado es lo que ves Me han señalado por mi esencia, feroz y hambrienta un tiburón Me han juzgado, etiquetado, llegué a dudar de lo que soy De mi luz y esta manía por defender a dónde voy Ya no importa lo que digan, yo renazco del dolor Reaparezco sin heridas, me levanto siendo Inquebrantable, soy un fuego implacable Creo en cada parte de mi ser Nado sola y mato el miedo, corazón inomable Nada puede derrumbarme De entre las cenizas volveré a nacer Porque soy inquebrantable Tienes ganas de ser libre pero no alzas la voz Si te odian por tus logros, es que estás más cerca hoy Déjame tomar tu mano, no te voy a abandonar Tú a mi lado te quedaste cuando todo estaba mal Ya no importa lo que digan, tú renaces del dolor Reapareces sin heridas, te levantas siendo Inquebrantable, soy un fuego implacable Creo en cada parte de mi ser Nado sola y mato el miedo, corazón inomable Nada puede derrumbarme De entre las cenizas volveré a nacer Porque soy inquebrantable Nadarremos sin temor Renacemos del dolor Nadie va a quitarnos nuestro amor Enquebrantable, soy un fuego implacable Creo en cada parte de mi ser Nado sola y mato el miedo, corazón inomable Nada puede derrumbarme De entre las cenizas volveré a nacer Porque soy inquebrantable Soy inquebrantable El primer lugar en la academia Eres tú, Dalú Eres inquebrantable